Recuerdo que la primera canción que escribí con Fernando Osorio, yo que he sido súper fanático de su carrera, para mí es uno de mis cantautores preferidos, pero recuerdo que fue una canción que se llama Un Verdadero Amor, y fue algo mágico porque él estaba pasando por una situación en ese momento de su vida que nos hizo, nos facilitó el camino hacia la creación de esa canción. Y ahora que Fernando es increíble, es súper talentoso, nos reímos mucho porque dice que nosotros nos juntamos muy poco a escribir, pero cuando nos juntamos algo pasa, y entonces eso nos causa mucha gracia. Luego hicimos otra canción que fue nominada, hemos estado dos o tres veces nominados a Latin Grammy juntos, con canciones que hemos escrito, y es una experiencia maravillosa, primero porque lo admiro, lo respeto, le tengo un cariño muy especial, y para mí es uno de los cantautores y escritores más importantes de habla hispana, en nuestro continente, así que lo quiero mucho y lo admiro mucho. Fernando Osorio eres tú, para mí.